Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En esta ocasión os traigo el tutorial de cómo comprar monedas en mi nueva página de monedas byfifacoins.com, la más barata, la más rápida y sobre todo la única que cubre el 5% de EA. Como veis estamos en la página principal con las diferentes plataformas. Vamos a elegir en este caso la plataforma de Play 4 y como veis nos accederemos aquí al listado de precios donde tenemos las cantidades de monedas y a su derecha el precio que costa. Al día de hoy el millón está a 14€ y con el 5% de descuento sale bastante bien de precio la verdad y podéis haceros auténticos equipazos. Como veis en el recuadro este de arriba elegiremos la cantidad de monedas en este caso he puesto un millón y lo más importante de todo mi código de descuento ROLSO importante 5% que cubre de EA más mi 5% hace un descuento bastante bueno. Os lleváis una cantidad de monedas importantes por un precio tirado y como veis nos ahorramos 70 céntimos ya que es una cantidad pequeña y si compramos más monedas nos podemos ahorrar hasta 2 euritos. Podemos crearnos una cuenta para que nuestro pedido sea más rápido pero bueno podemos hacerlo sin cuenta aunque yo recomiendo crearla para tener antes las monedas. Como veis en esta imagen nos muestran como tenemos que poner el jugador y recordad que como he dicho cubre el 5% de EA. La compra de monedas se hace mediante como he dicho poner un jugador y la página te la compra al precio que tú hayas pedido y a la parte de la izquierda tenemos que poner nuestros datos personales yo ahora me los he inventado y el Skype sobre todo importante para poder contactar con ellos y ahora en la parte de la derecha los datos de la carta que hemos puesto. Yo voy a utilizar de muestra la carta que te da la página web poniendo el nombre del jugador, la media de la carta, el nombre de tu equipo, del club de Ultimate Team tuyo, no del jugador porque ahora más abajo pondremos el del jugador, la posición, la liga y la calidad, en este caso bronce le damos al botón de continuar y ahora ya tenemos aquí los métodos de pago para mi el mejor es Paypal aunque podemos utilizar todos el único que sale un poquito caro es Cash U porque te quitan el 7% o mejor dicho te lo suman a algo más caro y bueno yo voy a elegir Paypal porque es el más utilizado le damos a continuar y nos sale el precio total y ahora lo único que tendremos que hacer es ingresar nuestra cuenta Paypal y en menos de media horita tendremos nuestras monedas en el club y aquí se acaba el tutorial, espero que os haya gustado recordad, importante, el código de descuento ROLSO si compráis monedas me gustaría saberlo mediante un mensaje en Youtube un comentario con un guiazo o algo un mensaje en Skype o por cualquier lado que podamos contactar así yo sé cómo os va la página y demás me decís vuestras opiniones y nada lo dejo aquí comprad muchas monedas que están tiradas de precio y podéis haceros auténticos equipazos ya que se acaba el juego y los jugadores van bajando de precio ahora con los transfer y demás hay jugadores ricos, ricos que probar la verdad y yo me despido aquí un saludo a todos y hasta el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo